57 minutos, son las 5 con 57 minutos, ya ha llegado casi la última bolita, los últimos minutos, pero siempre lo mejor es lo último. Y quiero cerrar como siempre con broche de oro, que es la gran chispa de este programa, nuestra amiga Kikis, Gladys Palma. ¿Cómo estás pequeña? Muy bien. Muy bien. Y muy bien, nada de problemitas en la escuela, ¿verdad? Nada. Nada. Esa risa me dice que está bien entonces, ¿eh? No crean que está viéndose como con cara de migrándose arriba, que, ay Dios, purísima, dame la puntería, ¿no? Oye, y, este, y dime, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy voy a hablarles acerca del Día de San Valentín. El Día de San Valentín es el 14 de febrero, así que en cuatro días vamos a estar celebrando. Algunos creen que nada más se trata de novios y todo eso, pero no, ¿eh? No se crean. No, sí sí. Como las parejas, familiares y amigos lo pueden celebrar, ya que el Día de San Valentín se trata del amor en general y en cualquier relación, tanto familiar, de amistad, de noviazgo, de haber amigo, amor. Ahora, algo que sí nos está comentando nuestra amiga, no todo es de novios, ¿eh? Por favor, hay amistades, hay momentos inolvidables, que sí también a veces es bueno regalar uno, sé que una carta, demostrar más que nada lo importante que es, este, pues el sentimiento para alguien, ¿no? Bueno, me imagino. ¿A ti te gusta, por ejemplo, el 14 de febrero regalarle algo a alguna amiga, ¿verdad? Una cartita especial, ¿no? Sí, pero nosotros nos emocionamos y el viernes todo el día nos pasamos haciendo cartas. Sí, ¿no? De que, ay, mi amigo, de tal grupo, ¿no? Y, ay, que también para mi tía, que al rato la veo, ¿no? O al primo también. Entonces, es algo bonito también, algo bonito que debe hacer siempre, siempre. Decirlos, aunque sean un papelito, te quiero mucho, te deseo lo mejor el día de hoy, nunca olvidar ese cariño, que así debe ser todos los días. ¿Qué más nos puedes platicar? Bueno, hay un dicho que dice, el amor entre las personas no crece por regalos, sino por todos los sentimientos hacia la otra persona. Bueno, ya explicaron, bastante importante que se acerque un bonito día. No solamente también lo vean como día de puente, por favor, chicos y niñas que digan, ay, miren, nos van a largar más el recreo. Bueno, bueno, sí, veanlo, algo divertido también, sí, algo sí, ese chiste, ese chiste que se la pasen bien. ¿Algo más que nos quieras decir? Bueno, en nuestra escuela vamos a festejar yendo a un parque para patinar, andar en bici, que va a ser muy divertido. Bueno, pues ahí es, paremos. ¿Y qué colegio es, corazón? El Santa Cruz. Ok, el Colegio Santa Cruz, muy pronto van a estar de día festivo, pásensela bien. ¿Van a ser solamente alumnos o van a poder ir papás? Eso ya no lo sé. ¿Ya no? ¿No lo sabes? Yo creo que mejor que sean entre ustedes, ¿no? Porque eso de papás, dices, ay, no, papá, eso luego lo festejamos contigo. El día de la familia, hoy es día de la amistad, papá. Oye, pues bueno, ¿algo más que me quieras decir? Bueno, ya no, ah, que diga, este, hoy les quería decir a los amigos de Sofía que hoy es el cumple de Sofía. Ah, mira, para el fan, los fans de Sofía, pues ahí están, mándenle felicitaciones al móvil, por favor. Hoy cumple, ¿eh? Hoy cumple. ¿Cuántos años cumple? Catorce. Catorce años, oye, catorce años, catorce años rápido, pues que lo manden. Oye, voy con la, ¿por qué nos vamos a despedir? Y pues, ahora sí vamos a ser válido. Y voy a empezar con la primera respuesta que va a ser la tuya, ¿vale? Ya sabes que siempre traigo la pregunta, y la pregunta de la siguiente es, ¿cómo empieza la primavera? ¿Ok? Digo, ¿cómo empieza? ¿Cuándo comienza la primavera? Y son varias fechas, escucha bien, pon mucha atención, del 10, 11 de marzo, del 20 o el 21 de mayo, o el 20 o 21 de marzo, o el 10 o el 11 de mayo. 20 y 21 de marzo. 20 y 21 de marzo, tú dices. Ok, voy con la siguiente respuesta, vamos a ver quién se anima a decir la otra respuesta, vamos. A ver, vamos, Marín de Doping Hueco, Caramaca, Títere Fue, y va a ser nuestra amiga Sofía. Sofía. La primavera inicia del 20 al 21 de marzo. Del 20 al 21 de marzo, ahí van, van dos, ahora sí van dos con el 20 o el 21 de marzo. Vámonos ahora con Frida. Yo digo que empieza el 20 al 21 de marzo. Del 20 al 21 de marzo, y voy con el último, el gran caballero, caballero Julio. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Ya listo para la respuesta? Sí. A ver, dime cuál. Yo también pienso que es del 20 al 21. Chan, chachachán. Y pues efectivamente, compañeros, es el 20 al 21 de marzo. Muchas felicidades. Ah, por ahí tenemos mensajes, creo que también mandaron. A ver, si puedes ayudarnos, Sofía. Tienes el mensajero texto. A todos los saludos que nos están mandando, muchísimas gracias. Si les puedes dar lectura. Hola, buenas tardes. Me podrían complacer con una canción de Shawn Menders, Merci, dedicado para toda la banda, Mercedes Mendes Alma. Bueno, pues ahorita se la complacemos. Un saludote por allá a todos. ¿Algo más por allá? Saludos para Javier del Paisán con la canción Contigo Calibre 50. Contigo. Ok. Muchísimas gracias por allá que nos están escuchando en el Paisán. Por ahí también tenemos otro saludo más. Nos mandaron respuestas. Ah, a ver. ¿Cuáles dijeron? A ver. Es el 21 de marzo y el 20 de marzo. ¡Felicidades! Ahí también dieron la respuesta bien en casa. Pues muchísimas gracias. Ya ha llegado la hora triste de despedirnos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Y a qué hora nos pueden sintonizar, Sofía? A las 5 todos los domingos. Hasta las 6 de la tarde. Así que muchas gracias. Nos vemos el próximo domingo, chicos. Gracias por estar aquí. Traemos nuevos temas, nueva diversión. Porque este programa es pensado para ustedes. Y para chicos y grandes y todas las ciudades. Así que estamos en Kids Cuatulco. Y nos vamos a despedir con esto hoy especialmente. Para nuestra amiga Sofía. Las mañanitas. Y para toda la gente que está de manteles largos. Que lo muerda. Que nos invita el pastel. Que no sea así. ¿Dónde vas a hacer el pastel en casa? Sí, con mi familia. Eso, me parece perfecto. Pues te la pases bien, corazón. Muchas felicidades. Y que vengan nuevos proyectos también. Mucho éxito. Gracias. Bueno, nos vamos. Ahí, pásensela bien. Sofía nos va a guardar pastel para todos. Bien, chicos.